Perdóname Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Perdóname, perdóname, perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Y para Susana y Andrea, para todos Perdóname Y no busques un motivo ni un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres Tú Perdóname 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 Perdóname